hola linda bueno esta sorpresa se sigue largando un poquito más todavía falta mucha gente que quiere decirte algo antes que nada quiero agradecerle a todos los que enviaron sus mensajes y por ayudarme a hacer esto posible y muchas gracias linda espero que te guste mucho y ahí te va y a maría paula amiga linda feliz cumpleaños te quiero muchísimo te deseo todo lo mejor que este año se te llene te lleguen una lluvia de bendiciones y que felicidad poder disfrutar este cumpleaños al lado de esas tres personas que tanto te aman y que dios te bendiga me encanta que seas mi amiga que siempre estés a mi lado y que nunca me dejes sola tengo por seguro que yo siempre voy a estar ahí por siempre para ti maria feliz cumpleaños te deseo lo mejor hoy en tu día medio de esta pandemia espero que este nuevo año te traiga cosas maravillosas que disfrutes muchísimo que te den muchos regalos como te gustan que comas mucho plan que te den muchos besos y abrazos muchas llamadas y pues nada muchísimo amor y que tengas mucha felicidad te quiero muchísimo y que disfrutes un montón un besito hola maria queremos desear que muy feliz cumpleaños que seas muy feliz hoy siempre que todos tus deseos se hagan realidad que pasas un muy bonito día junto a tu familia esas niñas preciosas que tienes y pues feliz cumpleaños en cuarentena te amamos hola mi maria te mando este mensaje para decirte un muy muy feliz cumpleaños no voy a decir mucho porque no quiero ponerme a llorar pero tú sabes que te extraño que me haces mucha falta que quisiera que estuvieras aquí y solo te deseo lo mejor lo mejor lo mejor para este año que viene y gracias por estar ahí siempre que te necesito te quiero mucho de verdad eres muy muy importante para mí te quiero pasa un feliz cumpleaños a rodeada de todos tus tus chiquitas y de tu esposo y que ellos te consientan muchísimo y algún día vamos a poder volver a celebrar juntas te quiero mucho feliz cumpleaños hola mi pequeña paso a dejarte un saludito rápido de feliz cumpleaños te mando un abrazo gigante muchos picos espero que la estés disfrutando mucho con tus chiquis y con ricardo tienes una familia hermosa y espero que te estén consintiendo como se debe espero que la vida nos permita celebrar muy pronto un cumpleaños juntas sabes que te extraño mucho y que te adoro y que espero que este nuevo año llegue de verdad con muchas cosas muy lindas para ti un beso hola mi paulis hermosa feliz cumpleaños bueno pues espero que sea un lindo día con tus chiquiticas con ricardo que es tan especial y que tuvo esta gran idea de que te pudiéramos mandar un saludito para recordarte que te queremos mucho yo en especial te adoro eres mi hermanita mi mejor amiga de la vida si no hablemos tanto pero pues siempre te tengo en mi corazón eres una persona muy especial eres una niña muy linda te adoro con todo todo mi corazón y te mando un beso muy grande que tengas un muy feliz día feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños tía maria paula feliz cumpleaños a ti felicidades pásala bien abrazo amiguita muchísimas felicidades que la pasas increíble es un cumpleaños diferente pero lindo y todos estamos festejándote en la distancia te mandamos muchos besos te extrañamos mucho y esperemos prontito nos estemos hablando para darte tus felicitaciones y partir de tu pastel en la distancia lo vio amiguita con la maría paula el hoy que es tu día de cumpleaños te mando muchos abrazos muchos besos esperando que dios te bendiga con tu linda familia y que sigas disfrutando de todos los días con su compañía de ahora en adelante espero que dios en algún momento nos permita tomarnos un cafecito tomarnos una copita de vino o participar de alguna reunión cita que siempre nos quedaría bien te quiero muchísimo te mando abrazos a la distancia bye hola mario paula aquí saludándote sorpresa es tu cumpleaños y lealgo fletcher y sofiaddy happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday mario paula happy birthday to you te queremos mucho 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 y te extrañamos tu familia que conociste en beckerfield y conociste en beckerfield happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you hola maria paula un saludo muy grande hace mucho tiempo no nos vemos pero te envío un abrazo muy grande y felicitaciones en tu cumpleaños deseo que la pases muy bien con tus hijas hermosas y con la mejor compañía con ricardo en la casa espero que pronto nos podamos volver a ver y como siempre te envío unas felicitaciones muy grandes un abrazo y que estés muy bien felicitaciones otra vez feliz cumpleaños maria paula hasta lo que la pasa es chévere hoy cumpleaños distinto en cuarentena pero bueno que espero que dios te dé muchísimos años más para que lo sigas disfrutando con tu familia y tus amigos y hoy disfruta tu cumpleaños diferente pero bueno igual chévere te mandamos muchos saludos todos acá aquí te saludamos silvana y yo saludos chao hola paulis feliz cumpleaños desde aquí te mando un abrazo gigante espero que nos podamos volver a ver pronto que estés teniendo un día muy feliz con tus niñas y con ricardo y compartiendo y pues te deseo mucha mucha felicidad que se cumplan tus sueños y todo lo mejor para ti siempre un abracito y feliz cumpleaños te quiero mucho maria joyos aniversario maria feliz cumpleaños que tengas un que pasas un día muy feliz con tu familia que disfrutes de este momento un beso muy grande a Martina y Antonia aquí Penélope les mando un beso gigante y a ti también un beso muy grande mira ya como vamos te queremos mucho te queremos mucho we love you besos chau chau hey maria paula we're wishing you a big happy birthday all the way from scotland Emma feliz cumpleaños hi maria paula we've got very strict instructions i've got 30 seconds to wish you a very happy birthday and so i don't know how many times i can tell you this but we love you so much and we miss you so much here honestly we have such great memories with you all in aberdeen and we'd love to have that opportunity again and i'm sure it's a crazy time but i'm sure ricardo and the girls are gonna make you feel like a queen today so happy birthday again and we love you so much and love from scotland okay bye mi maria hermosa no 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 a esas dos princesas, de la tocallita y de Martina, y con Ricardo que te consientan mucho, mucho, mucho que pases muy feliz quiero darte las gracias por ser una amiga tan incondicional, que sin importar el país, la hora, el lugar y la situación siempre ha estado ahí para mí, con el mejor consejo y siempre con el optimismo que te identifica, de verdad que gracias por estar para mí siempre en los peores momentos y en los mejores, eres una amiga incondicional y te mereces el cielo eterno de verdad, espero que pases muy muy rico, te extraño mucho, te quiero mucho más, y disfruta mucho, feliz cumpleaños María, feliz cumpleaños que pases un día espectacular con sentida de Ricardo, de Antonia, de Martina y sobre todo, te deseo que sigas construyendo tus sueños, que sigas construyendo esa familia tan linda que tienes te mando un super abrazo, te quiero mucho Baby espero que tengas un muy feliz cumpleaños que la pases súper rico con tus chiquitas hermosas y con tu marido que te adora que te quiere y que está organizando todo esto para ti te quiero mucho aquí todos te mandamos un abrazo muy grande y bueno que pases muy muy feliz hola María ¿cómo estás? espero que estés pasando o hayas pasado un super día te mando un abrazo gigante me imagino que más en estos días has estado acompañada de tus chiquitas cuídate mucho disfruta, que Dios te dé mucha vida, salud para seguir acompañando esa familia tan linda que es conformado y bueno creo que los momentos lindos y chéveres de esta cuarentena son aún más bonitos, importantes e inolvidables entonces te mando un beso cuídate mucho y nos estamos hablando por nuestro chat de comunicativas un besito ¡Gracias!